Nunca, nunca, pero nunca me expliqué a dónde fui a parar con mi colchón. Me dormí en la orilla y desperté flotando en alta mar. Mis postales el buzón las escupió y la correspondencia quedó ahí. Las palomas mensajeras las llevaron al Perú. Y cuando no haya nada, sola de sol a sol, tomaría la poción. Y para siempre joven, será tu corazón. Para siempre joven, el sudor está empezando a despegar. De ese bigote falso que adquirí, la sonrisa por afuera y por adentro la procesión. Y hasta hacer una bolilla en un farol, hasta que sea polvo en un baúl, hasta que nos demos cuenta que eres el estafador. Y para siempre joven, será tu corazón. 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 Y para siempre joven Para siempre joven Para siempre joven Para siempre joven He, 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 he